Continúa sin firmarse el alto al fuego y los rebeldes restan importancia a que la ciudad de Bor haya pasado a manos del gobierno. El ejército de Uganda, de este país hablamos, está enviando tropas a la zona para vencer a los rebeldes, lo cual hace temer que la guerra en Sudán del Sur no tenga una pronta solución. El grupo étnico de los Nuer, refugiados fuera de Sudán del Sur, se sienten perseguidos por el gobierno de Salvaquir. Entonces, vamos a ver parte de esta crisis humanitaria, la manera como huyen del conflicto, en el siguiente reporte. Los Nuer que han salido del país como Tezloach no han dejado de sufrir por los que aún están dentro. Sienten el deber de apoyar a su familia y a su pueblo y apoyan a Riek Machar porque, aunque no le apoyen por ser Nuer, les matan igualmente, nos ha dicho Tezloach. Los Nuer se sienten discriminados por los Dinka desde los tiempos de Yongarang, un grupo del SPLM. Dicen que durante la transición a la independencia esperaron en silencio, pero que había llegado el momento de elevar la voz. Luego, el conflicto político dentro del SPLM se saldó con decretos presidenciales y expulsiones del gobierno, hasta que finalmente, dicen los Nuer, se llevaron a cabo masacres contra ellos en Yuba. Lo que decían es que tenían que vengarse por lo que le pasó en 1991. Esa era la gente que estaba en estas cosas. Y quedó constancia de lo que dijo el presidente. Estaba incitado a que asesinaran gente cuando dijo a su gente que no quería que pasaran otra vez lo que pasó en 1991. Por tanto, era como si les dijera, ¿sabes lo que tenéis que hacer? El objetivo era Yuba, porque la mayoría de los intelectuales Nuer estaban en Yuba buscando oportunidades de trabajo que no habían tenido durante años. Gundela 1, Gundela 2, Yabal, Dinka, Mía Saba y otros sitios. Fue los lugares donde estuvieron haciendo todo esto. Y sobre todo en Tompain, que está cerca del aeropuerto. No tenemos las mismas oportunidades de trabajo que los demás. Nuestros oficiales son tratados como si no fueran humanos. No igual que a los otros políticos. Todas estas cosas estaban sucediendo. Pero nosotros estábamos siendo pacientes. Porque lo primero era tener un Yogas. Tener un país y allí plantear todas las necesidades. A eso estábamos esperando los Nuer. Porque había una enorme discriminación en Sudalder Sur contra los Nuer. Se continúa hablando más de la guerra que de la paz. Como si la segunda pudiera ser fruto de la primera. Desde una ciudad del este de África, Oscar Repelde para Telesur.